Gracias por vuestro amor Este ha sido el nuestro In the name of love One man comes in the name of love One man come and go One man comes in the just to fight One man she overthrow In the name of love One more in the name of love And love One more in the name of love One man comes in the just to fight One man the ehm breezes One man washing of the empty fields One man betrayed with the cage Yeah, my love One more, it got me more love Yeah, my love One more, it got me more love Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Un fuerte aplauso para toda la gente que ha estado trabajando aquí durante tres días Un aplauso a Sonotec Que han estado trabajando duro para que los grupos suenen de puta madre Un aplauso a Sonotec Muchísimas gracias La organización del evento Ha sido un placer, de verdad Early morning, April 4th Un aplauso a Sonotec 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 ¡Gracias!